Me mola el perito. A ver si será una buena partida hoy. Sí, hombre. Bueno, la Flynn y yo llevamos unas cuantas bonillas, ¿eh? Sí. No, me refiero a ver si me será una buena persecución hoy. A ti sí, cabrón, si a ti se te da bien corretear la de asesino. A mí no. Tampoco te crea. A ver el T-reax este que dice. Alemán. Y no pone... No tiene aquí las horas de juego ni nada. Me he pintado el rune de la torta, ¿eh? ¿El qué? El que le pido. Buen chaval. No le habíais dado yo al esto, joder. Se me había pilo en la cinta. Una granja Colwyn. ¿Podría ser? No, granja Colwyn no me muera por el looping, tío. Porque las estructuras no veas. A mí una de las mejores para loopear es la del S de la fundición. Ah, bueno, sí, pero... La de la fundición y... A mí el mapa... Hay una variante que tiene muchas buenas zonas de loopeo. El mejor mapa, sin duda, para loopear es Autohaven. Si... No me podéis discutir nada acerca de esto. Sí, no, sí. Autohaven es el mejor. Por suerte sale bastante, pero vamos que... Hostia, me ponen esta mierda, tío. ¿Qué es esto? Bueno, no pasa nada. Habrá que jugar en todos, joder. No, ya, ya. Yo creo que me quiero divertir con el asesino. Este mapa no puedo, tío. Toma. Vamos, Neita, ven aquí. Que tengo... Líder y la otra, que no me acuerdo cómo se llama. No, está bien en qué parte está el... Ah, es ruina. Ya viene el asesino. En qué parte está yo, tú, con el Jake. No, no, con el... Con el... Con el... Con el... David. ¿Está hecho? Si quieres, vete a buscar a la ruina. No me quiero que vas a ver. No, eh. No me jodas. No me jodas. Vale, pongo un total. Me la vuelve. Espero que no sea... Tierra Embrujada. Joder, la Neal. La está correteando que no veas. Y todavía no la ha dado, eh. El... El Tireax ese es bueno, tío. Correteando también. ¡Uy, qué rico! ¡Uy, era la ruina! Si veis otro tótem, no lo peteis. Sí, no, no, no. Ese es Tierra Embrujada. Ese es Tierra Embrujada, exacto. Seguro. Un comien padronco. Ese no lo peteis ninguno. No peteis ese. Eso es Tierra Embrujada. ¡Ricolino! Joder, ¿y qué? Que me encanta Finari, tío. ¿A que sí? ¡Ya! ¡Yo he caído en moto! ¡Como los ángeles! ¡Caídos! ¡Como los ángeles caídos! ¡Jajaja! No, 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 mierda, vale, si veo otro motor no va a caer, hay que irse a la otra parte, hay que irse a la otra parte, ya, ya, vale, aquí no puedo utilizar cada equilibrada, no, vale, estoy jodido, la ninja era, ah, coño, estás ahí, mira, le están pillando por ahí, mira, aquí tenemos un motor, oye, que yo tengo que curarte, en plan, yo tengo que curar tres veces para que si la sacáis vamos para allá y tal, ¿sabes? Pida por ella, espera, espera, no, lo ha hecho yo el jefe, cabrón, no, 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 mira, no, no, mierda, no hay pares por aquí, tío, no me jodas, vale, le saco yo, le saco, va a curarle, va a curarle, mierda, joder, anda, que había ahí uno a, al kilómetro y medio, cuando ya me tenía, no me jodas, veo por ti ahora, ven, ahí, siempre me pasa igual, tío, ven a hacer los motores de aquí y ahí, ¿vale? No, 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 siempre me pillan todas las pales, los hijos de puta, jajaja si viene el colgado es una vera curame en el pal, espera oye que tunelera de mierda no, y viene a por mí la tunelera que tunelera de los cojones uy, el DS ahora, o sea, el si, el DS, que bien tú os he venido, hija de puta no, 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 no no, 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 espera, determinamos de ayuda a por él porque aquí no viene Campea, campea, está mirando taquillas Está campeando, madre mía, que es que huargoz, porfavor ¿Sale? No Sigue aquí, madre mía sigue aquí madre mía por favor cambia de juego chaval y me pega cambia de juego hombre cambia de juego no no se va se está aquí haciendo que lo hace el teléfono pero no se va ahora por si acaso me he puesto nada te curo te curo sí pero tiene que ser ya no se va a venir además no es que hemos dejado las marcas yo estoy muerto a hacer vosotros motor porque yo estoy muerto no no sigue allí sigue allí sigue allí no que pera de mierda vamos a rushear vamos a rushear es lo que se merece esta mierda de guita hombre claro que sí es lo que se merece vamos a rushear los motores por capullos ese de ahí ese de ahí este de aquí viene como pincha el culo además llevo lo de la perk esta joder no me jodas tengo que fallar yo colega no 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 si no va a venir si no va a venir y me sabe mal voy a por ello me sabe mal porque ante ante el tasa ir haciendo vosotros motor vale yo aunque yo muera pero por lo menos poder salir tío me ha hecho cabrón a ver aquí ando venga vale 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 termina si me coge terminado vale así me gusta dios la puta puta te campea no? si no se ha ido se ha ido ahora 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 se ha tirado se ha tirado no no va para ti va para ti va para ti va para ti ah si 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 me pego esta contigo? si me esta campeando no queria que la neo muriera y es que estoy aquí eh? a ver si me puede sacar se va se va se va ahora jodete cacho cabrona jodete corre 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 ven duets ven ponte de donde ponte de donde yo estoy salvando abro? si abre 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 corre Yo no puedo hacer más nada, estoy bien cubrida, ni a nada. Eso es, perfecto. Eso es, eso es, eso es. Buenísima. Buenísima, jodete, jodete. Buenísima. Qué grande. Y encima está grabada, que se joda. Que se joda por ti, me dedica a un mal. Buenísima. Joder. Me manda el ritual, no sé por qué vamos. Te ha zopardía esto. Ah, si no, zopas. Sí. ¿Rusa? ¿Rusa? ¿Hacía sus apuestas? No. Alemano. Alemano. Aleman. ¡Sonda! RIP HITLER. Qué cojones que viene eso. Sí señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?